Dios les bendiga a mi gente. Bienvenido otra vez del canal de YouTube, su servidor Gustavo Zapata. Ya ustedes están sabiendo que ahorita en este momento, ellos están bajando dos álbums cada lunes, si Dios quiera. Y les tengo una sorpresa grande. Casete 8-track. Vamos a ver lo que hay. Manuel Bonilla. María y Marta. Su primer álbum. Santiago Stevenson. Otra de María y Marta. Y también otra de Manuel Bonilla. Y otra de Manuel Bonilla. El problema es que, si yo lo puedo bajar, pero el problema es que por los derechos reservados, por la compañía de Emanuel Recordings. No sé si me dan permiso de YouTube. Bueno, a la próxima. Dios les bendiga.